Joaquín, 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 acá estás, te estuve buscando por todos lados, me quiero despedir de vos, no te encontraba, ¿dónde estás? ¿Despedir qué? Si yo te estuve llamando todas las mañanas y no contestabas, ¿estás bien? ¿Te pasó algo? ¿Te quebraste? No, estoy bien, no, no me pasó, sí me pasó algo. ¿Qué te pasó? No, no, estoy bien, tranquilo, me pasó algo que está buenísimo, que es que me dieron la beca. Ya está, me llamaron y me dijeron que me tengo que ir lo antes posible. ¿Cuándo? Me tengo que ir ya, Joaquín, mis papás arreglaron todo y me están esperando en el campus. Sí, pero es una locura, vos no te podés decir, si yo estoy con Joaquín, me dejás completamente solo en el canal, somos socios, estamos juntos. Un momento ahí, esta es la parte en la que vos te ponés feliz por mí porque yo soy tu amigo y esta es una noticia buenísima que me pone muy contento y vos sabés todo lo que yo trabajé para que me pase esto. Sí, sí, lo sabés. Sí, sí, lo sé, pero yo también te voy a extrañar. ¿Cómo? Que te voy un poco, te voy a extrañar. ¿Cómo? Perdón, no te escuché. ¡Que te voy a extrañar! ¡No! Te pusiste sencillo. Un poquito, sí. Te pusiste sencillo. Igualmente me pongo feliz por vos, sé todo lo que te esforzaste por conseguirlo y te apoyo. Sí, ya sé lo que vas a decir, sí. Que soy el mejor camarógrafo del mundo, que soy inigualable, que no hay nadie como yo. Bueno, dejémoslo ahí. Igual, yo sé que igual vos vas a poder vivir sin mi hijo aquí. Chau, amigo. Chau. Vaya, vaya. Chau. Chau. ¡Gracias!